Yo no maldigo mi suerte, porque a mi nero nací, y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. Y no me la envidia el dinero, porque de orgullo me llena, seré el mejor barrenero, de toda sierra morena, de toda sierra morena. Vago a la mina cantando, porque se gana en alta, mi madre queda rezando, por él y usted se va. Y cuando siento una pena, va un viento a mí, cantar. Soy minero, y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero, y con cambio a vino y trompe pito las penas. Soy barrenero, porque a mi nada me espanta, y solo quiero el sonido. ¡Gracias! Gracias por ver el video.